Con el objetivo de convertirse en una herramienta para priorizar, fomentar y dirigir la estimulación de la investigación colaborativa entre investigadores y estudiantes de diferentes países de América Latina y el Caribe, comenzó en la Universidad del Magdalena el segundo encuentro internacional de investigadores y estudiantes de Reoalsei. Un evento de alto impacto porque nos acompañan investigadores de América Latina y también porque nos apoyan profesores e investigadores de la Universidad del Magdalena con sus trabajos e investigaciones al igual los otros profesores que nos están visitando actualmente. Estamos trabajando aquí conjuntamente con la Universidad Magdalena que nos ha ofrecido muy amablemente sus espacios para una vez más trabajar en los eventos que se organizan en la red, en la red de investigación científica de América Latina que convoca a profesores de diferentes instituciones, universidades, centros de investigación para compartir justamente sus avances. El rector de la Universidad del Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar, fue el encargado de dar inicio a las ponencias con el tema Hacia una arquitectura organizativa que dinamice los procesos de innovación y cooperación entre la universidad y la empresa. Agradecerle a la red desde el año pasado cuando recibimos la comunicación, debo decir con mucho tiempo de anticipación, no dudamos ni un momento en acogerlos. El espíritu colaborativo que anima el trabajo de esta red coincide muchísimo con lo que queremos hacer como universidad. La visión que tienen sobre la universidad, sobre el funcionamiento de la universidad, sobre los desafíos de la universidad en la actualidad, me sentí muy identificado porque creo que están en el buen camino y que obviamente esta universidad, dejo de ser una universidad tradicional, está tratando de ser una universidad que contribuya realmente al bienestar y al desarrollo de Colombia. Me gustó mucho. La Red Académica Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina, el Caribe e Iberoamérica, REO-ALSEI, es una red conformada por docentes e investigadores universitarios, estudiantes de pre- y posgrados, profesionales, empresarios y funcionarios públicos que desean contribuir con el progreso de la ciencia. El evento continuará con temas como competitividad y estrategias en las organizaciones, sustentabilidad organizacional y estudios del desarrollo, Estado, democracia, gobierno, instituciones y políticas públicas, entre otros.